¿Qué pasa con la diputada del PLA? Este acuerdo y que todavía la mayoría de los países no lo han suscripto y que además mientras tanto lo único que ha ocurrido es que ha habido un tráfico de datos personales de todo tipo, brutal a nivel mundial y en nuestro país, del cual ha hecho enorme utilización el propio gobierno de Mauricio Macri y que piensa seguir haciéndolos, no sólo utilizando los datos de la AFIP, sino como ya hemos visto, en toda la utilización de los datos, para la propaganda, para la manipulación electoral, para la justificación de aportes trucho de campaña, para, por ejemplo, presionar a los docentes que están afiliados a algún gremio y mediante la página web de la dirección de escuelas, plantearles la desafiliación automática. O sea que el uso de datos personales que hace este gobierno es absolutamente brutal. Entonces, no es posible decir que mediante la votación de una ley resulta que ahora se van a respetar. No creo que los respeten. Vamos a ver cómo los violentan y aprovechan esa utilización durante todo el proceso electoral futuro y por ese motivo nosotros vamos a rechazar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.